Bueno, esto ha sido objeto de mucho debate, ¿verdad? El tema de la vinculación política partidaria. Sí. Y que, bueno, algunos han 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 tenido también que aseverar que la sala se excedió un poco en establecer el requisito de de el requisito mínimo que debe cumplir una persona para poder en el caso de la administración de justicia. Claro. Claro. Sí. La la sala de su resolución dice en aquellos funcionarios que administran justicia. Correcto. No pueden tener vinculación política. Material ni formal. Material ni formal. Ese es solo uno mal con de los requisitos que debieron haber valorado los diputados a la hora de elegir por lo menos es lo que se señala en este caso de la elección de el nuevo procurador. Y en ese en específico que es en el que yo me quiero centrar, a mí me parece no excesivo, sino que me parece incompleto ese criterio en términos de que, bueno, yo le llamo y varios amigos le llamamos a esto el pecado original. Vaya, ese pecado original que cometió don don Apolonio, ¿verdad? El licenciado Apolonio Tobar, que en algún momento cuando entró a trabajar por la fracción del FMLN le tocó dar en concepto de donación, entre comillas, una cuota partidaria, vaya, él dice, sí, yo la di, pero fue en ese momento y fue por esto. A mí, a mí, dicho sea de paso, no me pareció la la defensa que él hizo eso. Creo que lo lo correcto hubiera sido reconocerla y decirle así, mire, yo la di, pero yo voy a esto. ¿Cuánto tiempo dura ese pecado original? Recordemos que en este tema de la vinculación tiene a la base, por ejemplo, aquella sentencia en que se mencionaba la licenciada Silvia Aguilar, ¿se acuerdan? Por un fraude de ley, que es aquello de que yo renuncio a un partido, hoy, para mañana, ya no estoy afiliado a un partido, puedo ser funcionario de segundo grado. Vaya, obviamente, ahí está claro que hay un fraude de ley, nada menos en Guatemala, que hizo la señora de Ángelo Colón, se divorció, ¿verdad? Y dijo, no, es que amo más a mi país que a mi esposo, bueno, pero quiero ser presidente. Y con eso. Sí, ajá, ahí es evidente el fraude de ley. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo dura este pecado original? ¿Qué pasa si yo doné a un partido político hace diez años y luego no volví a donar? Entonces, por eso, ¿cuánto tiempo dura esto? Y yo esto he tenido la oportunidad de preguntárselo a amigos, digamos, ahí en la sala de lo constitucional, a los que redactan la sentencia, y ellos dicen, no, es que lo correcto debería ser que la asamblea lo regulara. Entonces, quizás el llamado a los diputados es que lo regulen de una vez y digan, vaya, miren, la vinculación material con un partido o formal con un partido va a ser, bueno, si usted donó, debe ser al menos el tiempo para el cual el cargo que usted fungió. Por ejemplo, si yo fui diputado y donaba mi partido, pero ya tengo, ya pasaron tres años que dejé de donar, que ya no estoy, o me desafilé de ese partido hace tres años, bueno, ya se debería considerar que ya se rompió ese vínculo. Porque, o sea, nadie puede, no puede ser que de por vida se mantenga. ¿Por qué estoy señalando todo esto? Porque en el caso de el licenciado Apolónio Tobar, habrá que ver en qué año dio esa donación, creo, si no me equivoco fue en dos mil dieciséis. Bueno, ya pasaron tres años, luego se fue a trabajar, a ejercer la docencia, y según entiendo, a ser juez en San Vicente, o no sé dónde fue a ser. En Oriente. En Oriente del país. Vaya, mantuvo ese vínculo, no lo mantuvo. Hace cuánto tiempo vimos al señor fiscal parado así en un mítin de arena, por ejemplo. Vaya, ahí hay un vínculo. Hace cuánto tiempo fue. Y con esto no estoy diciendo que, que, no, hombre, no hay problema que haya vínculo, no. Y de hecho yo tampoco lo 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 satanizo en términos que, bueno, creo que es un derecho de los ciudadanos pertenecer a un partido político. Ahora, si yo quiero impartir justicia, como tú dices, lo mínimo que se espere es que no tenga un vínculo formal o material con un partido. Pero yo ahí vuelvo a insistir, ¿cuánto tiempo dura ese pecado original? Creo que eso es algo que la asamblea debería de de normar. O sea, así como un presidente no puede reelegirse en diez años, de la misma manera podría decirse, alguien que ha estado afiliado a un partido, debe de pasar el tiempo de lo que dure el cargo para el que quiere competir, para que pueda, por ejemplo, participar en él. Porque no podemos estar juzgando a alguien que lo no hace seis, siete años y que queda como de por vida inhibido. Sí, sí, definitivamente. Guillermo, pero hay otros requisitos, ¿verdad? Hay otros requisitos. Y que tienen que ver con capacidad. Correcto. Inmoralidad notoria, dice. Pero para muchos, bueno, puede ser que para ustedes sea inmoral que alguien ande por la calle desnudo corriendo, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Porque el concepto... No, yo voy a poner el calor, eso no es inmoral. Ajá, pues sí, las playas nudistas, el montón de gente. No, yo digo el concepto amplio del tema de la moralidad notoria a la hora de que los diputados elijan funcionarios de segundo grado. Fíjate que en este tema y también la sala se ha pronunciado. Por ejemplo, el tema de moralidad, que quizás es el más subjetivo, capacidad, es obvio. Da clases, tiene una maestría, un doctorado, ¿cuáles fueron las notas que sacó? Porque puede tener doctorado y pasó de raspón. O puede ser licenciado y ser un jurisconsulto mil veces mejor que un doctor. O sea, no ese es el tema. Igual, en capacidad, dice la sala, por ejemplo, bueno, veamos qué tipo de sentencias emite. Si son de fondo, si y si usted es un abogado, por ejemplo, si usted, ¿qué tipo de casos lleva? Simplemente es un abogado que lleva litigios, por ejemplo, de tránsito, o está hablando que lleva casos de amparo, por ejemplo, donde se requiere un poco más de conocimiento de sentencia, otra cosa. En el tema de moralidad, de la misma forma, dice la sala. Conozcamos las sentencias, veamos cuál es la opinión de los pares, es decir, del gremio de abogados, de la gente que conoce a esta persona, cómo se comporta, le ha pegado a su esposa, por ejemplo, a sus hijos, le grita, es una persona violenta, es una persona que tiene esquelas, es decir, no le importa cumplir las reglas de tránsito, está vinculado con grupos criminales, por ejemplo. Este tipo, ¿qué tipo de clientes ha tenido, por ejemplo? Eso te dice mucho de la moralidad, o sea, tú tienes que defender a un cliente aunque sea, aunque sea culpable, pero tienes que presentar la verdad de los hechos. Entonces, este es una serie de temas, de criterios que se pueden tomar para efectos de hacer lo más subjetivo posible el tema de la moralidad. Una persona, por ejemplo, en el caso concreto del licenciado Tobar, la excusa fue, sí, pero es que ha sido como juez, está expuesto a denuncias, sí, bueno, pero la licenciada Molina también era juez, es juez, y no tiene ni un caso, ni un señalamiento, entonces, y aquí viene un tema importante, la sala te dice, ok, mire, si tengo, si usted tiene dos jueces, parejos, o sea, son pares, ahora, esta licenciada, la licenciada Molina, no tiene ninguna tacha, no tiene ninguna denuncia, es juez, tiene más tiempo de ser juez que licenciado Tobar, y este sí tiene tacha, la sala dice, considere a esta persona sobre esta persona, porque igual, nuevamente, la moralidad, la capacidad, la idoneidad, la independencia, no son absolutas, es en relación a los candidatos que se tienen, a lo que se han postulado, o sea, puedes tener a una, por ejemplo, todos tienen algún tipo de relación, o han trabajado con partidos, todos, por ejemplo, han sido asesores de alguna fracción parlamentaria, pero hay uno que no, ¿a quién en principio vas a tener un poco más de certeza de la independencia del que no ha trabajado por una fracción partidaria, no tengo que sea malo, simplemente, son pequeños criterios en los cuales, alguien es mejor que los demás, en este caso, concretamente, solo a nivel de las, de las, de los papeles, de las credenciales que presentaron, el licenciado Tobar no cumplía, en esa relación de parámetros, el hecho de ser idóneo para esto, que esté afiliado, yo concuerdo con Marcon, que esto no puede ser un pecado de por siempre, porque de hecho, la constitución prohíbe las condenas perpetuas, y esto vendría a ser una cadena perpetua, en el caso, por ejemplo, del fiscal, el tipo salió curando la bandera de arena, casi, cantando el himno, o sea, eso, a mi modo de ver, por más que el licenciado Melara, que el doctor Melara, tenga todas las credenciales, pero tuvo que haberse profundizado en verdaderas entrevistas, no en entrevistas de 30 minutos, eso es ridículo, si mira, cuando uno hace la defensa de la tesis, no te tardas menos de cuatro horas, y te critican todo, ¿cómo es posible que en 30 minutos vengan a cuestionarlo? En el caso, concretamente, del doctor Melara, no se le cuestionó fuertemente ese hecho, y más el del tema de la, ¿por qué el cuestionamiento? Porque el cuestionamiento tiene que ir dirigido a la independencia, yo puedo pertenecer, ser asesor de un partido político, pero si yo soy independiente, tengo mis propios criterios, lo defiendo, y estoy seguro de que no voy a estar obedeciendo a un partido político, en el caso del doctor Melara, yo espero, creo, hasta cierto punto, porque de alguna forma lo conozco, que él no va a estar dependiendo de arena, pero eso él lo tuvo que haber demostrado para tener esa credibilidad, no lo hicieron, por ende ahí está la tacha. Sí, es decir, no verificaron eso. Y lo mismo sucedió con el licenciado. Ni siquiera se atrevieron a preguntarle, mire vaya, usted, pues sí, todos sabemos que iba pasando, está bien, pero qué nos garantiza a nosotros como diputados, que le vamos a dar el voto de confianza a usted para. Que usted no va a obedecer. Ajá, que usted no va a responder a los intereses del partido al que usted está afiliado. Exactamente. O al que usted ha financiado. Exactamente. Pero nadie le preguntó eso para saber que... Ni al licenciado Tobar, ni a ninguno de los de los demás. Porque lo que pasa es que se hace una defensa un poco absurda, ¿verdad? Es decir, como el marido infiel, va, niégalo todo, niégalo todo, niégalo todo, y ahí y ahí mantenerte que quién te saca de ahí. ¿Quién te saca de ahí? Ellos están llegados, por lo menos el señor Apolonio, a negar casi su afiliación a al FMLN. Claro, pero es por el tema de que como no está claro y además debe decirse que hay a veces hay hasta diferentes raseros con uno y con otro. Yo por eso digo, yo creo que él mejor debe haber dicho, sí, miren, efectivamente, como parte de mi contratación, se me exigió donar a este partido político durante este periodo y lo hice, pero una vez yo dejé de trabajar ahí, yo rompí todo vínculo con ese partido. Eso hubiera sido lo más transparente, porque venir a decir que es que se me pidió que si quería y que no sé qué, bueno, y si quería porque quiso. Si dependía de él, ¿por qué quién se hubiera dicho? No, no, realmente es como como Natán lo señala al inicio, es que al llegar a la asamblea, ¿cómo es? Cae el machetazo, ahí va y aquí la pateche y entonces ahí no había, pero es mejor ser transparente en este tema. No, o lo otro que él dijo es de que a él lo contrataron en la asamblea y que por casualidad lo mandaron a trabajar con el FMLN, dice, ¿verdad? Y no. Eso no sucede, yo estoy viendo el monstruo y eso no sucede. O sea, que él no tenía ni una plaza institucional, él era parte de la fracción del FMLN. Y ahí no es que venga, mire, lo vamos a poner en esta fracción. Eso es lo que digo, o sea, ahí la defensa creo que no iba en ese sentido y no sé, lastimosamente yo en este no seguí las entrevistas, no sé cómo fueron, para ver si le preguntaron esto y a lo mejor ahí se defendió de otra forma, ¿verdad? Pero al menos públicamente las primeras declaraciones que dio sobre este tema de la cuota, me pareció que no eran las adecuadas. Ahora, sí hay algo que quizás es bueno porque en las redes se dice de todo y es que, si bien yo comparto plenamente lo dicho por Guillermo, de que, o sea, entre varios candidatos yo debería de tener... Comparar. Comparar. Pero lo que sí es cierto que a este día la ley no prohíbe, si yo tengo procesos abiertos, no me prohíbe competir y ser electo. Además, otros abogados han dicho que mientras no haya sido vencido en juicio, eso no te inhibe tampoco. Es el tema de la presunción de inocencia. En eso quizás nada más hay que dejarlo claro porque en las redes pareciera que el pecado es que tiene los tres procesos, no. Ahora, también hay ahí... En comparación con los demás que no lo tienen. Efectivamente, por ahí sí puede ir. Es que si había candidatos que tenían un expediente limpio. Exactamente. Eso. Exactamente. Entonces, los diputados, ¿por quién se deben de decantar? Sí, deberían. Entonces, eso evidencia más que hay un acuerdo político para elegir a X. Exactamente. ¿Verdad? Aunque los demás tengan la capacidad y las... Crenciales superiores. Sí, así. Exactamente. Bueno, en esto creo que está más que claro que hay un hay un problema de ilegalidad, ¿verdad? De posible y de posible violación a la Constitución. Fíjate que habían 15 candidatos que salían limpios de todas las credenciales. Y fueron a escoger al único que tenía el... Bueno, no el único, pero uno de los que tenía observaciones. 15 de los 24... No tenían. No tenían ninguna tacha. Y escogieron al único que tenía tacha. No solo una tacha de la Fiscalía, también tacha de la Procuraduría, si mal no me recuerdo. Y del Tribunal de Ética. Del Tribunal, perdón, del Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, ¿dónde está el grado de comparación? Vámonos al tema, por ejemplo, de la capacidad. Nuevamente, no estoy diciendo que el señor no sea capaz. Ha de ser capaz. Pero en comparación con otros, por ejemplo, con el licenciado Roberto Martínez Díaz, que tiene una maestría, con la licenciada Griselda González, que tiene una maestría, con Carmen Helena Molina, una maestría. Y él no tenía. No tiene... No me equivoco. Ah, bueno, ¿cómo no se tiene maestría? Pero, por ejemplo, experiencia. En materia de derecho humano no tiene tanta experiencia como otros que sí la tienen. Entonces, cuando haces el comparativo entre una y otra, entre una persona y otra, ves que sí hay diferencias. Y ahí es donde la sala dice, mire, es que no solamente es el hecho de que todos cumplen, por ejemplo, todos salieron limpios. Ok, pero de todos los que salieron limpios, ¿cuál es el que se ha comportado mejor en su vida personal, en su vida profesional? Analice eso, señores de la Asamblea Legislativa. ¿Lo hicieron? No. Mandaron a preguntarle, por ejemplo, a los vecinos, a los pares. Simplemente las entrevistas son para el candidato, pero no se entrevista, no hay un proceso de verificación de que realmente lo que el candidato está diciendo es lo que es. Bueno, y esto no es solamente en el caso de la elección del señor Apolónio. No, es de todos, es de todos, no es parcial con él. Un común denominador. Bueno, vamos a la pausa, establecer un escenario en el que precisamente este, esta elección significó un escenario de confrontación, otro episodio de confrontación entre el ejecutivo y el legislativo y en lo que nos encontramos es en lo siguiente, ¿verdad? La elección del 2021 marcada por el hecho de que muchos digan a estos diputados, los sacamos, los diputados están haciendo cosas solo para caer más mal, los diputados no quieren apoyar al presidente de la república, el presidente de la república presionando, cuestionando, bueno, se ha dicho de de todo, pero hay un hay un un editorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que de alguna manera plantea el escenario que estamos viviendo, lo vamos a leer para que también Malcom y Guillermo nos ilustren alrededor de lo que está ocurriendo en la asamblea legislativa y esta confrontación que para muchos pues es que normal, ¿verdad? Y que normal, pero bueno, vamos a ver en la última etapa de la entrevista de esta mañana. Ya regresamos. Estás viendo Por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus tres ediciones, seis de la mañana, una de la tarde y siete de la noche, por televisión migueleña. Sintoniza la franja juvenil de TVM, de lunes a viernes, iniciando con el chilipiquín de la tarde, Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones y los mejores videos de tres a cinco de la tarde y después la radio se convierte en TV con Henry Moreno el pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire, radio TVM y el chilipiquín de la tarde, por TVM, canal veinticinco.